¡A bailar mujeres! 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 Nada menos que El hombre De Jujina, Guajaca Marlitos López Y su sax de oro ¡Cuida caballero! ¡Viva! ¡Eso! ¡Bueno! ¡A mí! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se droga de las manos! ¡Bueno! ¡Ya se cansaron! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir entregándole más peticiones! Edith Zamolina le interpreta De los 15 éxitos Charanga Costeña Y como dijo Otoniel y Valdés ¡Aunca de conla! Yo nunca había bailado De ruede de archi Me estoy sumando con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los ojos Botán palmulis Se sienten buenos cuando la batia Yo nunca había bailado De ruede de archi Me estoy sumando con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta De hasta los ojos Botán palmulis Se sienten buenos cuando la vallas Chajanga En la costa se costa mucho con charanga En San Marco se costa mucho con pachanga Acapulco también la mueven con charanga Venezuela también la mueven con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Charanga, pachanga, pachanga, pachanga Gua, 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 Y ahora, vuelve, el nombre del acordeón sabaná, el sol molina. ¡Oye, oye! ¡Así me gusta! ¡Alegría, compadre, alegría! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, compadre, carlos, López! ¡Alegría, compadre, alegría! ¡Oye, Julio, compadre! ¡Escúchalo! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, compadre! ¡Alegría, compadre!